Bien, vamos con la próxima batalla Pará, pará, hay una dicotomía ¿Qué pasa con Ivancito? Agarró dos de una Listo, le dé los dos A ver, no, no, no Le dé los dos A ver Listo, ya tenemos el primer nombre Que venga la cancha Fru Es Fru Y el otro No había otro Gente cubriendo freestyle siempre está acá Eso, oh, y mirá, 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 mirá A ver que sale Vamos, loco Que venga Rife A darle masa Claro, Rife Vamos, Rife ¿Puedo sacar uno yo, amigo? ¿Que no saqué? Por favor ¿Puedo? Permiso A ver si se pica No, mandale meche A ver, siento que se pica No, era este Que lindo, muchacho Llévatela si querés, boludo Que venga Ok, la Ok, la Ok, la Ok, la Ok, la ¿Cómo estamos, Jota? ¿Estamos bien? ¿Estamos clean? ¿Estamos good? Por aquí, Ido, ¿está bien? Check it out, check it out, microphone G, G Work Chaino, vacilá la intro ¿Quién arranca? ¡Riffle! ¿Hay un ruido? Escuchen esto, hey, hey ¿Hay un ruido o no? A ver ¡Pum! 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 Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, uno, tiempo Ahí la que se les viene le van a golpear varios Le faltan huevos y le faltó varios Yo la rompo en todos los escenarios Qué grande zona este Qué richico rosario Se me va la modulación pero es el arte Del error se hace el artista Y se comparte Hoy rampeando en la usina del arte Le cuento esto a mi vecina y la cabeza se le parte ¡Bien! 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 No iba a pensar de moreno que cuando no había nada Justo aparece alguien bueno Tiene 18 años, hace daño de moreno Siguen pasando los años y me sigo haciendo bueno No te haces bueno, te haces más guachín Con las composiciones de mierda que metés de berretín Hablá de rosario, chicos, si nunca fuiste ahí Vos sos un perro mole, hay que insistirte para salir Salí, salí de tu provincia El mundo no es tan lindo afuera, Alicia La que te picia Yo hago grande a San Martín Y vuelvo al barrio teñido de verde como en Grove Street ¡Una más! Lo hace así Nadie lo hace bien como yo Y vos, quiero respuestón, otra respuestón, otra respuestón ¿Qué dijo? Guarda lo que se les viene Yo lo conozco y él nos conoce a los dos ¡Ey! Hay una puta mano arriba Vamos a separar esta mierda Toda la gente sabe que tiro saliva ¡Dale, da aquí! Tengo rap en la mochila o en la zapa ¡Oh, shit! ¡Uno! ¡Shit! ¡Shit! Desde Little Kid siempre demostré que era un hombre Vengo turro con las Nike o con las Nike con resorte El compa agarra el micro mal si fuera un consorte Y se lo pone en la pera porque siempre se la rompe ¡Oh! Respuestón tras respuestón El freestyle es un oficio y está en mi corazón Cuando batallo es respuestón tras respuestón Ahora estoy haciendo plata, tendrán que estar de reposito ¡Oh! Fucking Finest es de Lander Soy la cara de Lander Un pedacito de parque Rosario es más chico demográficamente Pero cuando lo pones a nivel, un iceberg gigante ¡Tiempo! 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 ¡Dale! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡GGG! Bueno, Ducky, ¿estás preparado? Dale, Ducky ¿Estás listo? ¡Yeah! Siempre, siempre, hermano, siempre ¡Always ready! Y vacilá un poquito ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Che, che, che! ¡Una puta mano arriba! ¡Una! ¡Una puta mano arriba! ¡Una! ¡Una! ¡Oh! Se lo damos en 3, 2, 1 Estoy cansado Lo tuyo chiste de salón El compa me dice Respuestón tras respuestón Cuando saben que soy bueno Cuando agarro el micrófón No quieren que le pegue Jugador de creación Como Robert Riquelme Rapeando lo deslizo Pateo el tiro libre Uno se pone en el piso El otro está llorando Para ser los más precisos Y el otro se va en la cancha Hasta la siguiente season ¡Oh! ¡Oh! Focky Fine Estoy rapeando y lo sabés En el 1, 2, 1, 2 Y ya yo le pegué Los dos son del oeste Y qué risa que me pegué Hijos de mis mejores amigos ¡Gabiel EP! ¡Oh! Yo soy del norte Pedazo de pete Si me vas a estudiar Estudiame como se debe Agarra el mic en la pera Y vos te pones en hater Monopodé Necesitamos un micro de ambiente Juan Domingo Sos peronísimo Y encima pa' colmo feísimo Vos sos repositor Yo fui cajero mucho tiempo Y aunque no es mi labor Yo te la estoy reponiendo ¡No! Y dale afuera Ya se fue el crack ¿Cómo lo hace? Si se cree que este es un crack Decís que la repetís ¿Dónde mierda la escuchás? Pásame el PDF de las rimas que estudias ¡Oh! ¡Riffes! 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 Dale, dale Dale, macho, dale Riffes 3, 2, 1 Lo que dice que este tipo Para mí nunca me ceba Voy a mostrarte que Riffes juega Vos sos de Gromestead ¿Por qué? Por lo verde fue buena Avísale a tu barrio Que lo tengo en la visera ¡No! ¿Qué te pasa? Está falto la actitud, yo soy pura latitud, rapeo con plenitud El mundo es muy fuego afuera, eso me lo dice Froop Tus traumas de Yendam son los recuerdos de Red Bull ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sos un bobo, dice que se dieron una escrita, alto loro No se lo grites porque esa rima es re de bobo Con lo hip hop que soy es un insulto para todos Tiempo, tiempo, tiempo El que insulta a Riffes insulta al hip hop, ¿escuchaste? Jurado A la cuenta de... Tres Dos Uno No, no, tenemos una réplica entre Froop y Duck Hay diferencia de dos, aplauso para Riffes, guacho Aplauso para Riffes Cuatro por cuatro, tres entradas Gran representante del oeste, amigo West, motherfucking side Froop ¿Arranca Froop? ¿Arranca Froop? A ver, cuatro por cuatro, tres entradas por competidor ¿Estamos listos? ¿Están listos ahí? A ver, a ver ¿Están listos? Sí, o no Loco, dale, quiero un ruido, dale, dale, dale Gua, 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 eso, dale Ahí va, gua, 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 gua Ayúmala ustedes Es Froop Tres, dos, uno Apenas vio la mano, paso yo Re asustado Calmate un poquito, Daki Todavía están votando Respirar en batalla nunca costó tanto Es la presión por acumulación de llanto Dije paso yo, y vos mismo lo escuchaste Al final el plan cumplió hermano, solito te coqueaste Para que entiendan que rapeando soy distinto Hoy soy como Mufasa, porque limpio al quinto Serrá malísimo chabón, si yo te escuché clarito Vos dijiste paso yo, pero antes de la compi hay diferencia de dos Te está saliendo bien la ley de atracción Obvio que me sale bien la ley de atracción Cuando medito y me levanto con mi baby un corazón Rezo por lo que voy a tener, es un montón Y le pego los cachetazos a los raperos light fronton Deco, tisha, rapper astisha Lo que hace no me sirve como letilla Nombre a la germu que jodos es tan sencillas Y en tu barra dijiste que tenia una baby por milla Si, tengo una baby por milla Y en el submarino tengo una en las costillas Pero la baby es una sola que la amo tanto Que voy a tatuarme las costillas Tiempo, 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 tiempo ¿En qué quilombo te metiste de aquí? Curado A la cuenta de... Tres Dos Uno Tenemos una réplica Réplica Tenemos una réplica Si, 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 tenemos una réplica más Tenemos una réplica más Si, si, si Esta es de, si, 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 va De, si, 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 va Tocho, sos un maestro de la puta que me parió, Tocho Gracias, chicos Agüita Se pudrió todo, hermano Cuatro por cuatro Tres entradas definitivas Tres entradas Que se pudra Que se pudra Que se pudra A ver un poquito más fuerte Yeah Dale, un río Wow Yeah Wow Ahí va Ahí va Ahí va Yeah Wow Yeah Yeah Dale Tres Tres Uno Yeah 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 Es un lírica el diadema Fucking Fine Viene a comerse la escena Vengo a una batalla Y me habla de mis temas Para mí no es algo malo Yo crecí No es un problema Si te contradecís ¿Qué mierda? ¿Qué querés que vaya a hacer? Si encima para argumentos Vos no respondés Yeah, 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 yeah No importa cómo entres Son más apoyos que letrita Vos sos Whisin y Chandel Soy Whisin y Chandel Porque tengo muchos contratos Firmo y que venga el papel Fucking Fine está rapeando Y sos cualquiera Ahí dice Kingside Lo mío lo dice en mi remera Lo dice en una remera Si no lo dice en la piel Para mí es cualquiera Sí, la verdad soy el rey del under Dice Kingside Porque yo me levanto Y mi cama cada vez más grande Te trabaste así que dale tranqui Fucking Fine es el que está corriendo el rank Lo dice en mi remera Y yo con eso Vos es contrainte Cocodrilo en el armario Ya parezco Shumanji Tos un idiota Y un rapero prototipo El argumento que está usando Es bastante chico Yo no me trabo Fue un pausa chiquito Pero cuando vos lo hacés Alabásale en tu equipo Tiempo 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 Mamá Jurado Me bajó la presión Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Pasada Una Amigo Tiempo 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 Tiempo